En medio de las tensiones en la frontera por el retiro de los guardias de la minustad, la comandancia del ejército dominicano trata de dar respuesta a lo serio de esto, más en un punto en donde se entiende el tráfico y la ilegalidad, son ya un lenguaje habitual. Y dentro de esto ha dispuesto cambios en la cuarta brigada y el décimo batallón del ejército con asiento en Dajabón. Tenemos a Ramón Medina que ha preparado una historia, aquí les presentamos. Luego de los incidentes suscitados entre contrabandista y miembros del ejército dominicano en esta zona fronteriza de Dajabón, la comandancia general de esa institución dispuso el traslado del comandante del décimo batallón de infantería, Germán Rosario Pérez. En sustitución del coronel Rosario Pérez, fue designado el también coronel Roberto Sosa de la Cruz, quien comandaba el batallón de la ciudad de La Vega. La instrucción del comandante general y el comandante de la cuarta brigada, yo soy el coronel Iván Carrasco Padilla, su comandante de la cuarta brigada, para hacer el cambio de mando de este batallón del comandante Rosario, que no tiene representación, ya ustedes saben y lo conocen todos, un ser humano terriblemente muy bueno, una persona con carácter, preparado, y hizo su trabajo y el comandante general está designando cambio en todas las unidades del ejército de la República Dominicana. Hoy, él está aquí entregando el mando al comandante Sosa, el cual necesita del apoyo de ustedes incondicional. Según expresaron las autoridades militares, estos cambios se deben a un ejercicio de rutina, aunque según las informaciones, todo surge tras el altercado presentado entre contrabandistas de Ajo, quienes lucieron estar por encima de las autoridades militares. Además de la sustitución del comandante del décimo batallón en Dajabón, también fue sustituido de su cargo el general Audry Ortiz López, quien comandaba la cuarta brigada de infantería del ejército en la línea noroeste. Y es que durante largo tiempo, los contrabandistas y traficantes de indocumentados han doblado el pulso de los militares, a quienes en innumeradas ocasiones han agredido e impedido que esto le incauten los contrabandos. Mano dura con los contrabandistas, desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.